Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estamos de vuelta con Super Meat Boy es un juego gratis en Gold, teniendo suscripción Gold. Me lo he descargado y voy a empezar a jugarlo con vosotros. Es un juego de acción y aventuras, plataformas. Lo malo es que no tiene multijugador así que no podréis jugarlo con vosotros o con otra gente o si vosotros queréis jugarlo con más gente pues que sepáis que no se puede. Bueno, vamos a ver qué tal es. Es lo que os digo, siempre lo pruebo con vosotros. Aún no lo he probado, pulsamos Start, disco duro y vamos a ver, ayuda y opciones, cómo se juega, cómo se juega. Bueno chicos, vamos a experimentar como siempre, iniciamos el juego y nada, y vamos a darle caña. A ver, seleccionamos. A ver qué nos sale. Bueno, de los gráficos no podemos pedir mucho, o sea que, vale. Ostras, y esto es como las máquinas de los salones recreativos antiguos. Lo del insert coin. Madre mía, si me acuerdo yo. Vale, 1, 2, 3. Bueno, volvamos, volvamos, volvamos al 1, ¿no? Venga, ahí el mellao. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Ve, para abajo ya. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. No sé de qué va esto. Ostras. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé si tengo que pillar a las... Vale. No sé ni guardar repetición, volver a jugar a nivel siguiente nivel. A ver si le pillo el rollo. A ver. D. Vale, subimos. Vale, vamos. Vale, vamos así. E. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Venga, va. Vale, he saltado antes. Vale. Ah, ¿por qué he salto antes? Venga. No, no lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. Solo me impulso hasta ahí. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, 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 vale. Es que tonto que soy. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, este es un típico juego así, un poco... Vamos a decirlo para pasar el rato. El típico de móviles, ¿no? Que hay varios... Que hay juegos así... Como el del ratón y cosas así raras. Vale, R1. Vale. Bueno. Madre mía. Vamos a ver si le doy. No. No. Vale, vale. Ahora. Vale, vale. Uy. Está bastante complicadillo eso. Vale, siguiente nivel. Venga, siguiente. Vale, vale, vale. Vale, pues ahora ya tenemos que empezar a fusionar estas, las técnicas que hemos aprendido, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí... Aquí voy a empezar a ir por aquí, así. Oh, oh, vale, vale. Vale, vale. Un poco chorra, chicos, el juego, la verdad, pero bueno... Es gratis. Es lo que decimos siempre. Es gratis. Aquí no sé qué hay que hacer. Vale. No sé. Se me acaba el tiempo o qué. No, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Sería este. No. Era X. Nada. 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 Esta sí que ya no sé cómo hacerla, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver si le doy a la de aquí solo. No. Vamos, 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 vamos. Vale, así corre poco. Así le mete turbo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, y ahora? Vale, vale, vale. Oh, eh, que me caigo. Eh, eh, no. Ostras, tío. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Si puedo ir saltando así, pegado a la pared. Venga, vale, 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 vale. ¡No! La madre que parió, eh. Venga. Vamos así pegados a la pared. Y ahora aquí, aquí y aquí. Ahora le quito el turbo, que si no me conozco. ¡Ah! Venga. Dale, dale, dale. Venga, bichito. Rápido. Ostras, tío. Si estaréis flipando como yo, vaya. Venga, dale, dale, dale. Ahora no me sube. Se ha cansado como yo. Venga, 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 venga. No te acerques más ahí, que te caes. Ahí. Venga, venga, venga. Ahí. Uh, niña, la que me ha costado esta. Uh, voy a romper hasta dos botones, de tanto que aprieto. Bueno, ya sabéis que no es un juego como para comprarlo. Si es gratis, perfecto. Si no... Lo que ha... ¡Ah! Vale, 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 vale. Dios, ahí me he matado yo, yo solo. Vale, esto sí que es más fácil. Vale, vale. Siguiente. Le damos turbo. Uff. Vale. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Bueno, estos me parecen más fáciles. Vale, 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 vale. Turbo. Perfecto. Bueno, para pasar un ratillo, chicos. Lo que hay. Eh, turbo. Damos. Venga, no, vale, 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 vale. Venga, turbo, turbo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pues nada, ya en comentarios me decís qué pensáis de este juego. Eh, vale. Este tengo que abrirme un huevo, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora sí. Ahora ya pasamos. Vale. Abrimos el huevo. Abrimos. Ahora pasamos. Vale, perfecto. metemos turbo, saltamos, vale, y hacemos lo mismo, ¿no? ¡Ostras! Venga, va. Estoy pendiente con lo del micro, chicos, de comprarme el micro para ponerlo más lejos de... de como yo juego, vaya. Ahora. Venga, ostras. Estamos en el Nether, chicos. ¿Qué os parece? Vale, 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 que se deshace. Vale. ¡Upo! Vale. ¡Ostras, tío! Saltamos, 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 saltamos. ¡Uf, uf, uf! Saltamos. ¡Ahí! Vale. Saltamos, saltamos. Venga, rápido, 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 rápido. Vale, 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 madre mía. ¿Qué es 3 y qué es 4? Vale. Este tenía ya su lógica. Venga, va. Saltamos de aquí, le damos turbo y me muero. Turbo, vale. Turbo, turbo, turbo. Turbo, 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 turbo. Vale. Venga, va, va, chicos, chicos, que podemos. Joines. Venga. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Y ahora, ostras. Así, 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 así. Y ahora, turbo. Perfecto, perfecto. A ver. Bueno, no os compréis el juego. Gratis, sí. Comprado, no. ¡Buah! La verdad es que aquí, en este nivel, no veo mucho. No sé si es que tengo yo la gama del juego. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, y aquí le mete turbo. Ya está. Pasado. Vale, vale, vale. Imagen del jugador bloqueada, vale. A ver, este como... Voy a jugar un poquito más y no os voy a aburrir. Porque, la verdad, que... Este, este, este... Vale, vale, vale. ¡Uah! ¡Uf! ¡Ostras! A mí me lo ha jugado, eh. Me lo ha jugado. La imagen del juego está chula, pero la verdad que es un poco. Un poquito el juego... Un juego tipo móvil. Sabéis, ¿no? Lo que os digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! ¡Uf! Vale, 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 vale. Saltamos. ¡Uf! Vale, ahí, ahí me quedo, ahí me quedo. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. No sé, esto tendrá que tener miles de niveles, ¿no? Porque... Esto... La verdad que no... Vale, vale. ¡Uf! 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 Vale. Rápido, 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 rápido. ¡Uf! Ahí me lo ha jugado. Vale, vale. Ya sé, chicos, no es Minecraft, pero es lo que hay. ¡Venga, venga, venga! ¡Ostras! Vale, esto hay que medir bien. Vale, yo me paso aquí. Y ahora... Nada. Y ahora nada. Ahora sí. Y este, 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 este... ¡Ostras! Este es de este modo fácil, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Siguiente. ¡Uf! ¡Buah! Vale. Uno. Dos. Tres. ¡Buah! ¡No! ¡Ay! Me he precipitado. Venga, va. Uno. Ahí me he precipitado. Venga, venga, venga. Venga, venga. No veas cómo están de sangre. ¡Ostras, tío! No controlo, eh, la caída. Uno. Dos. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, tres, tres! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! Bueno, hay gente que me pregunta si hago directos. Hago directos, chicos. O sea, que lo que los hago en Twitch, ¿vale? No, de momento no he hecho en... en YouTube porque creo que son más difíciles de hacer. ¡Uf! ¡Ostras! Así que... Bueno, eso, que sí que hago... ¡Uf! Vale, 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 vale. Ese sonidito ha sonado un poco chungo, ¿no? ¿Vale? ¡Ostras! Este ya es más difícil, ¿eh? ¡No, no! Vale. Vamos aquí. Vale. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues nada, eso lo... lo anuncio siempre en... en mi Facebook. Abajo siempre tenéis la... en la descripción... del vídeo. Están mis redes sociales. O sea, que... ahí lo podéis mirar. Siempre... pues... ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, vale! Eh... lo publico siempre en... ¡No, hombre, no! En Facebook, Twitter... Eh... Google Plus... Y, bueno, Instagram, porque no puedo. Porque si no... siempre tienes que estar publicando una imagen para... Eh... perdona. ¿Y cómo salto aquí? Ah, vale, vale. Tengo que salte a la pared y ir abriendo un hueco. Vale. Perfecto. Vale. Pues eso, chicos. Estad atentos. Eh... Siempre os lo digo. Pues apuntaros a... añadir... Ojo. Añadiros a mis redes sociales. Y así... sabréis cuando subo vídeo. Sabréis cuando hago un directo. Y todo esto. ¿Vale? ¡No, hombre! Estoy dando. Este... Este va a ser más difícil, ¿eh? Este es más chungo. Anda. Ahí. Eh... Dei Turbo. 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 Nada, nada. Ostras. Este... Este va a ser muy difícil. Uno. Dos. Ostras. Venga. 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 Turbo. Vale. Venga. Venga, venga, venga. No, ostras. Ahora lo tenía, tío. Venga, va. Si no me lo he pasado este ya... Aquí lo voy a dejar. Ostras. Saltamos, saltamos. Saltamos. Vale. Turbo. Turbo. Hombre, turbo. Como en la película de dibujos. Turbo. Vale, 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 vale. Venga. Tío, pues si lo estoy dando a saltar. Venga, con los nervios. Vamos, vamos. 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 Venga. Siguiente. Turbo. Venga. 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 Perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Aquí lo tenemos chungo, eh. Con calma. Venimos. Vale. Uy. Uy. Vale. Aquí no me viene, ¿no? Vale. Ahora sí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Nos podemos dar a que dispara. Pues bueno, chicos. Ah, no, no. A ver. Vamos a por el boss, ¿no? Se supone que este es el boss. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Perdona. Ostras. Me he quedado hasta pillado y todo. O sea, que yo tengo que huir o qué tengo que hacer. No, no sé. No sé lo que tengo que hacer. Vale, 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 vale. Sí. Tengo que huir. Tengo que huir, chicos. Vale. Perfecto. Aquí. Aguantamos, aguantamos. Perfecto, perfecto. Me meto turbo. Ostras. Vale, va. Va a estar difícil, va a estar difícil, chicos. Pero lo podemos hacer. Vamos, 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 vamos. Turbo. Salto, salto. Ostras. Turbo, me piro, me piro. Rápido, rápido. Bueno, si le meto turbo, él también mete turbo, ¿no? Vale. Saltamos, aguantamos, aguantamos. Vale, saltamos. No, no, ostras, tío. Eso es por el ansia, ¿eh? Voy con el ansia de pasarlo rápido. Vale. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Que me... Turbo. Vale. Corre, corre. Ostras. Corre, corre. No, hombre. No, hombre, no. Tenía que tener un checkpoint esto, tío. Vamos, vamos, vamos. Que lo pasamos. Ahí ajusta mucho. Ahí ajusta mucho. Vámonos, vámonos. Vale. Que se pase este. Ostras, tío. Ostras, pues, al final este, al final me van a echar, ¿eh? Ostras. Venga, vamos. Vale, perfecto. Ahora lo hemos hecho, perfecto. Este no. Ostras, de dinero, vale, 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 vale. Venga, chicos, chicos. Chicos y chicas. Nan 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 nan. No. Vale. Y se me va la pinta, ya lo sé, chicos. Venga, ahora turbo. Perfecto, perfecto. Saltamos, saltamos, vale. Saltamos, saltamos. Ostras, tío. Vamos, 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 vamos. Podemos. Uy. Vamos. Vale, turbo. Vale. Ahora aquí me aguanto y me piro, ¿vale? Y aquí aguantamos, aguantamos, aguantamos. No, tío, no. Venga, calma, calma. Saltamos, saltamos. Vale, me piro. Me piro corriendo. Nada. Ahí el ansia, aquí el ansia. Vamos, vamos. Ahora ya he llegado lo más cacao. Vale. Vale. Ahí he rozado. Se me ha caído un pelo y todo. Ahí me he cortado un pelo, chicos. Vale, aquí aguanto y me piro. Vale, vale, como he dicho antes. Vale. Aquí hacemos lo mismo. No, pero... Ostras, tío. Vamos, vamos, vamos. Me pone nervioso. Quiero pasarme el boss con vosotros. Vamos, vamos. Vale. Aguanto, me piro. Vale. Y aquí aguanto. Vale. Aquí aguanto ahí. Ostras, vale, vale, vale. Vale, me echo pasas y luego vuelvo a saltar. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Oh, vamos, vamos, vamos. Vale. Aquí me aguanto. Y me piro. Vale. Lo de siempre. Ahí aguanto. Ostras, tío. Vamos. Ese que escucháis ahí, ese miloro. Que no puede ser más oportuno. Eh, eh. Tras, tío. Si he echado para atrás. Ya estoy, ya estoy ansioso. Venga, va. Uf. Ahí he frenado. Si no freno, me la como. Vale. Ostras. Vale. A ver, con calma, con calma. Salto aquí y me piro. ¿Qué hará? Me piro, me piro, me piro. Ostras, tío. Casino. Vale, 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 vale. Más o menos ya le pillé al rollo, eh. Después de 500 mil intentos. Vale. Vale. Nos tiramos. Este lo suele dejaría pasarlo como antes. Pero, bueno, no puede ser. No. Ahora quería hacer lo que tenía que hacer en el otro lado. Venga, va, va. Otra vez. Tú puedes, tío. Venga. Por tus suscriptores. ¡Al ataque! Vamos, vamos, vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Vamos. Venga. Con calma. Vale. No me acordaba. Venga, va. Vale. No puede ser, tío. No puede ser. Estoy ya, estoy con... Que me lo quiero pasar rápido porque ya le he pillado como tenía que hacerlo. Pero es casi peor. Y con el ansia es peor. Vale, aquí tenemos este. Me aguanto. Me espero. Pa, pa, pa. Aquí saltaba. Y salta otra vez, tío. Seguro que estaréis flipando. Seguro que a lo mejor lo habéis pasado ya. Con poquitos intentos. Y aquí estoy yo. Ojo. Pues lo contigo. La caca de fuego al final me va a pillar y todo. Vale. Aquí hacíamos. Así me tiraba. Vale, vale, vale. No, tío. No. Voy a coger el muñeco este y lo voy a... Eso es lo que te voy a hacer. El karma, chicos. Venga. Vamos. Vamos. Tiro. Corriendo. Vale. Había frenado, tío. Había frenado. Venga, rápido, rápido, rápido. No quiero hacer cortes porque no... Lo típico de cuando me lo pase a hacer el corte y... Ah, me lo he pasado de nada. Entonces intento. No, no. Aquí la verdad por delante. Y tardo 50 años. 50 años me vais a estar viendo aquí. Venga, me piro. Salta. Vale, vale, vale. Ostras. Ostras. Me lo he pasado, chicos. Me lo he pasado. Ostras, lo que me ha costado. Adiós. La madre que parejo. Pobre Ardilla, macho. Y no veas. Pues bueno, ya he completado el capítulo, chicos. Decidme qué tal os ha parecido el juego. Si os lo penséis descargar. Si os gustan los retos, así como estos juegos. Y... Y nada, eso. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Si queréis que suba más retos de este juego. Y nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Arriba al botoncito. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.